Dialect naturaleza. De Friedrich Engels. Audiolibro 20 de 23. Ausencia de ella, en la que contiene potencialmente todas las demás formas de proteína, lo que no quiere necesariamente decirte decir que sólo exista un tipo de protoplasma, se habrá logrado exponer la transición dialéctica de un modo real y, por tanto, completo. Entre tanto, seguiremos moviéndonos en el campo del pensamiento, alias hipótesis. Por cuanto que la química crea la proteína, el proceso químico, como antes veíamos que ocurría con el proceso mecánico, trasciende más allá de sí mismo. Es decir, se extiende a un campo más amplio que el del organismo. La fisiología es, ciertamente, la 219 física y especialmente la química del cuerpo vivo, pero con ello deja también de ser química específica, pues sí, de una parte, su campo de acción se restringe, de otra se eleva con ello a una potencia superior. Matemáticas. Los llamados axiomas matemáticos constituyen las contadas determinaciones discursivas de que necesitan las matemáticas como punto de partida. Las matemáticas son la ciencia de las magnitudes. Su punto de partida es el concepto de magnitud. El matemático define de un modo manco este concepto y añade luego exteriormente, como axiomas, las otras determinaciones elementales de la magnitud que no entran en la definición, presentándose así como determinaciones no demostradas y, como es natural, no demostrables tampoco matemáticamente. Un análisis de la magnitud nos aportaría todas estas determinaciones axiomáticas como determinaciones necesarias de aquella. Spencer tiene razón cuando afirma que, al considerar nosotros estos axiomas como evidentes por sí mismos, lo que hacemos es repetir lo que se nos ha transmitido por herencia. Los tales axiomas pueden demostrarse dialécticamente, cuando no se trata de simples tautologías. 1. Lo matemático. 2. Nada parece descansar sobre una base tan inconmovible como la diferencia entre las cuatro reglas, elementos de toda matemática. Y, sin embargo, enseguida se ve que la multiplicación es una suma abreviada y la división la resta condensada de un número determinado de magnitudes numéricas iguales, y en uno de sus casos, cuando el divisor es un quebrado, la división se opera multiplicando por el quebrado invertido. Y en el cálculo algebraico se va todavía más allá. Toda resta, a, b, puede representarse como una suma, b más a, y toda división a barra b como una multiplicación a x1b. Y más allá todavía se llega en el cálculo a base de magnitudes elevadas a una potencia. Aquí desaparecen las diferencias fijas entre las cuatro reglas y todo puede presentarse bajo la forma inversa. Una potencia puede presentarse como raíz, x2 igual vx4, o una raíz como potencia, vx igual x medio. La unidad dividida por una potencia o la raíz como potencia del denominador, 1vx igual x, medio. 1x3 igual x3. La multiplicación o la división de las potencias de una magnitud se convierte en la suma o la resta de sus exponentes. Todo número puede concebirse y presentarse como potencia de otro, logaritmos, y igual a x. Y esto de convertir una fiedad 220-221 en la contraria no constituye un juego ocioso, sino una de las más poderosas palancas manejadas por la ciencia matemática, sin la que difícilmente podría plantearse un cálculo un tanto complicado. No llegaríamos muy lejos en ellas, si borrásemos de las matemáticas las potencias negativas y las fraccionarias. Igual más, igual más, v, 1, etc., debe exponerse antes. El punto de viraje de las matemáticas fue la magnitud variable de Descartes. Esto introdujo en las matemáticas el movimiento y, con él, la dialéctica y también, por tanto, necesariamente, el cálculo diferencial e integral, que comienza inmediatamente, a partir de ahora, y que Newton y Leibniz, en general, perfeccionaron, pero no inventaron. Cantidad y cualidad. 3. El número es la determinación cuantitativa más pura que conocemos. Está lleno, sin embargo, de diferencias cualitativas. 1. Hegel, número y unidad, multiplicar, dividir, potenciar, extraer raíces. Ya esto trae consigo, cosa que Hegel no señala, diferencias cualitativas. Números primos y productos, raíces simples y potencias. 16 no es solamente la suma de 16 unidades, sino que es también el cuadrado de 4 y la cuarta potencia de 2. Más aún. Los números primos comunican a los números derivados de ellos al ser multiplicados por otros, nuevas cualidades fijas y determinadas. Solamente los números pares son divisibles por 2, y lo mismo por 4 y por 8. Para 3 rige la regla de la suma de los valores abstractos de las cifras, y lo mismo ocurre con el 9 y el 6, en este último caso en combinación con el número par. Para el 7 rige una regla especial, en la que se basan los trucos con números, que a los no iniciados les parecen inconcebibles. Es falso, pues, lo que Hegel dice, cantidad, PAC. 237, 4 de que la aritmética es ausencia de pensamiento. Comparese, sin embargo, medida. 5. Cuando las matemáticas entran a hablar de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, introducen una diferencia cualitativa, que se manifiesta incluso como una antítesis cualitativa insuperable. Cantidades tan enormemente distintas unas de otras, que cesa toda proporción racional, toda comparación entre ellas, hasta el punto de ser ya cuantitativamente inconmensurables. La inconmensurabilidad usual que media, por ejemplo, entre la circunferencia y su diámetro entraña también una diferencia cualitativa dialéctica. Pero aquí, 6 es la diferencia cuantitativa entre magnitudes similares la que eleva hasta lo inconmensurable la diferencia cualitativa. 222 Número. 7. Cada número de por sí adquiere ya una cualidad propia dentro del sistema de numeración de que se trate, y según sea éste. El 9 no es solamente el 1 sumado 9 veces, sino la base para 90, 99, 990.000, etc. Todas las leyes numéricas dependen del sistema adoptado y se hallan condicionadas por él. Así, en el sistema diádico y triádico 2x2 no igual 4, sino igual 100 o igual 11. La diferencia entre números pares e impares desaparece en todo sistema en que el número básico sea impar. Por ejemplo, en el pentasistema 5 igual 10, 10 igual 20, 15 igual 30. Y, de igual modo, en este mismo sistema, las sumas de los números dígitos 3N de productos del 3 o del 9, 6 igual 11, 9 igual 14. Por tanto, el número básico no determina solamente su propia cualidad, sino también la de todos los demás números. Y la cosa va todavía más allá con la potenciación de los números. Cada número debe concebirse como la potencia de cualquier otro, y hay tantos sistemas de logaritmos como números enteros y quebrados. 1. 8. Nada parece más simple que la unidad cuantitativa y nada es más variado que ella, cuando la ponemos en relación con la correspondiente pluralidad e indagamos los diferentes modos como surge, partiendo de ésta. El 1 es, ante todo, el número básico de todo el sistema numérico positivo y negativo y todos los demás números van apareciendo al sumarse al anterior el 1. El 1 es la expresión de todas las potencias positivas, negativas y fraccionarias de 1. 1, 2, v1, 1, 2, son todos igual a 1, el 1 es el valor de todos los quebrados que tengan igual numerador y denominador. Es la expresión de todo número elevado a la potencia 0. Y por tanto, el único número cuyo logaritmo es el mismo en todos los sistemas, a saber igual 0. El 1 es, por consiguiente, el límite que separa en dos partes todos los posibles sistemas logarítmicos. Si la base es mayor que 1, tendremos que los logaritmos de todos los números que pasen de 1 serán positivos y los de los inferiores a 1 negativos. Y, a la inversa, si la base es menor que 1. Así, pues, si todo número lleva en sí mismo la unidad, por cuanto que se forma mediante la suma de unidades, el número 1 contiene, además, a todos los otros. No sólo en cuanto a la posibilidad, por cuanto que se forman añadiendo el número 1, sino también en la realidad, puesto que el 1 constituye una determinada potencia de cualquier otro número. Pero los mismos matemáticos que, sin inmutarse, interpolan en sus cálculos, donde mejor les parece, x0 igual 1 o un quebrado cuyo numerador y denominador son iguales y que, por tanto, representan 1, lo que quiere decir que emplean matemáticamente la pluralidad contenida. 223 en la unidad, arrugan la nariz y fruncen el ceño cuando se les dice, empleando una fórmula general, que unidad y pluralidad son conceptos inseparables que se condicionan mutuamente y que la pluralidad se contiene en la unidad, ni más ni menos que ésta en la pluralidad. Y hasta qué punto es verdad esto lo vemos tan pronto como nos salimos del terreno de los números abstractos. Ya cuando se trata de medir líneas, superficies y volúmenes se ve que podemos tomar como unidad la magnitud que mejor nos parezca del orden apropiado, y otro tanto ocurre cuando se plantea la necesidad de medir el tiempo, el peso, el movimiento, etc. Para medir una célula resultan ya excesivamente grandes el milímetro y el miligramo, y para medir la distancia a que se hallan las estrellas o la velocidad de la luz, el kilómetro resulta ya tan incómodamente pequeño como el kilogramo para pesar las masas planetarias, y no digamos las masas solares. Lo cual muestra bien palpablemente cuánta pluralidad y multiplicidad se contiene en el concepto, a primera vista tan simple, de la unidad. El cero no carece de contenido porque sea la negación de toda cantidad determinada. Por el contrario, tiene un contenido muy definido. Como línea divisoria entre todas las magnitudes positivas y negativas, como único número realmente neutral, que no puede ser ni más ni, no sólo es un número muy determinado, sino que es, además, de por sí, más importante que todos los otros números deslindados por él. El cero tiene, en realidad, mayor plenitud de contenido que cualquier otro número. Colocado a la derecha de éste le atribuye, en nuestro sistema de numeración decimal, el decuplo de su valor. Podría, ciertamente, emplearse en vez del cero cualquier otro signo, pero a condición de que este signo, por separado, equivaliese al cero, fuese igual cero. Es, pues, la propia naturaleza del cero la que hace que desempeñe esta función y que no pueda desempeñar otra. El cero anula cualquier otro número por el que se multiplique. Y, al combinarse con otro número como divisor o como dividendo convierte a este número, en el primer caso, en infinitamente grande y, en el segundo, en infinitamente pequeño. Es el único número que guarda con cualquier otro una relación infinita. Cero, cero puede expresar cualquier número comprendido entre menos ocho y más ocho, representando en todo caso una magnitud real. El contenido real de una ecuación sólo resalta claramente cuando todos los términos de ella se han puesto a uno de los lados, con lo que la ecuación se reduce al valor de cero, que es lo que se hace, en efecto, en las ecuaciones de segundo grado y lo que 224 constituye casi una regla general en el álgebra superior. La función f, x, y, igual cero puede, así, expresarse como igual a z, y esta z, aunque es igual cero, aparecer diferenciada como una variable subordinada corriente, determinada en cuanto a su cociente diferencial parcial. Lo negativo de toda cantidad sigue siendo de por sí algo cuantitativamente determinado, y solamente por esta razón es posible calcularlo a base del cero. Los mismos matemáticos que, como más arriba veíamos, operaban desembarazadamente con el cero, es decir, que lo manejaban como una representación cuantitativa determinada, poniéndolo en relaciones cuantitativas con otras representaciones de cantidades, se llevan las manos a la cabeza cuando leen esto en Hegel, reducido a una fórmula general, en los siguientes términos. La nada de un algo es una determinada nada. 9. Veamos ahora lo que ocurre en la geometría, analítica. El cero es aquí un determinado punto, a partir del cual se mide en una línea, en una dirección de un modo positivo y en la otra de un modo negativo. Por tanto, el punto cero no sólo tiene aquí una importancia tan grande como cualquier otro punto que marca una magnitud positiva o negativa, sino que tiene una importancia mucho mayor que todos ellos, ya que es el punto del que todos estos dependen, al que todos se refieren y por el que todos se determinan. En muchos casos, este punto puede, incluso, establecerse de un modo totalmente arbitrario. Pero, una vez establecido, permanece como el punto central de toda la operación y, no pocas veces, determinada incluso la dirección de la línea en que deben insertarse los demás puntos, los puntos finales de la abscisa. Si, por ejemplo, para llegar a la ecuación del círculo, tomamos como punto cero un punto cualquiera de la periferia, la línea de las abscisas tiene que pasar necesariamente por el centro del círculo. Y todo esto que decimos se aplica del mismo modo a la mecánica, donde, para calcular el movimiento, el punto cero que en cada caso se establece forma el punto central y angular de toda la operación. El punto cero del termómetro constituye el límite inferior muy definido de la sección de la escala de la temperatura dividida en el número de grados que se desee, sirviendo así de medida de las gradaciones de temperatura que se dan en ella misma o de temperaturas más altas o más bajas. También aquí representa, pues, el cero un punto muy esencial. E incluso el punto cero absoluto del termómetro no representa, en modo alguno, una negación pura y abstracta, sino un estado muy definido de la materia. El límite a partir desaparece hasta el último rastro de movimiento independiente de la molécula. Y la materia actúa ya solamente en cuanto masa. Dondequiera que vemos un cero, este representa algo muy determinado, y su 225 aplicación práctica en geometría, en mecánica, etc., demuestra que este cero es más importante, como límite, que todas las magnitudes realmente delimitadas por él. Potencias cero. Once importantes, en la serie de logaritmos. 10 0 10 1 10 2 10 3 log. Todas las variables pasan de un modo o de otro, a través de la unidad. También, por tanto, la constante en potencia variable a x igual l, cuando x igual cero. A cero igual uno no significa otra cosa que el concebir la unidad en conexión con los otros miembros de la serie de potencias de A, pues solamente así, y no de otro modo, tiene un sentido y puede conducir a resultados. X cero igual x barra w. 12 de donde se sigue que también la unidad, por muy idéntica consigo misma que parezca ser, encierra dentro de sí una variedad infinita, en cuanto que puede ser la potencia cero de cualquier otro posible número, y que esta variedad no es algo puramente imaginario. Se demuestra cuántas veces la unidad se concibe como una unidad determinada, como uno de los resultados variables de un proceso, como momentánea magnitud o forma de una variable, en relación con este proceso. v. 1. Las magnitudes negativas del álgebra sólo son reales siempre y cuando que se refieran a magnitudes positivas y solamente dentro de la relación que guardan con éstas. Fuera de ella, consideradas de por sí, son puramente imaginarias. En la trigonometría y en la geometría analítica, así como en las ramas de las matemáticas superiores basadas en ellas, expresan una determinada dirección del movimiento, contrapuesta a la positiva. Pero los senos y las tangentes del círculo pueden calcularse tanto desde el cuadrante derecho superior como desde el derecho inferior, invirtiendo directamente, así, el más y el menos. Y de modo parecido, en la geometría analítica, las abscisas pueden calcularse partiendo de la periferia o del centro del círculo, y en todas las curvas pueden calcularse partiendo de la curva en la dirección que generalmente se señala como menos o en la dirección que se quiera, dando siempre una ecuación racional y exacta de la curva. El más, aquí, es simplemente el complemento del menos, y viceversa. Pero la abstracción del álgebra las considera las magnitudes negativas como magnitudes positivas reales e independientes, incluso al margen de toda relación con una magnitud mayor. 13. Matemáticas. 14. Al sano sentido común se le antoja absurdo reducir a una serie infinita y, por tanto, a algo indeterminado una determinada magnitud, por ejemplo un binomio. Pero ¿qué sería de 226 nosotros sin las series infinitas y el principio del binomio? Asíntotas. 15. La geometría comienza con el descubrimiento de que entre la recta y la curva media una antítesis absoluta, de que lo recto no puede en modo alguno expresarse en lo curvo ni esto en lo recto, de que lo uno y lo otro son inconmensurables entre sí. Y, sin embargo, no hay más manera de calcular el círculo que expresando su periferia en líneas rectas. Pero en las curvas con asíntotas lo recto se pierde totalmente en lo curvo, y viceversa. Exactamente lo mismo que la noción del paralelismo. Las líneas no son paralelas, van acercándose constantemente y, sin embargo, no llegan a encontrarse nunca. El trazo de la curva va haciéndose cada vez más recto, pero sin llegar a serlo nunca por entero, del mismo modo que en la geometría analítica la línea recta es considerada como una curva de primer grado con una curvatura infinitamente pequeña. Por muy grande que llegue a ser el, x de la curva logarítmica, y no podrá ser nunca igual cero. Recta y curva 16 aparecen equiparadas, en última instancia en el cálculo diferencial. En el triángulo diferencial, cuya hipotenusa forma la diferencial del cálculo, en el método tangencial, puede considerarse esta hipotenusa como una pequeña línea recta que es, al mismo tiempo, elemento del arco y elemento de la tangente, ya se considere la curva como integrada por infinitas líneas rectas o se la considere como una curva fija. Puesto que la curvatura es en cada punto, m, infinitamente pequeña, no cabe duda de que la última relación existente entre el elemento de la curva y el de la tangente es una relación de igualdad. 17 por tanto, también aquí, aunque la relación se acerca siempre a la igualdad, pero la naturaleza de la curva es siempre asintótica, puesto que el contacto se limita a un punto, carente de longitud, se acepta en última instancia que se ha llegado a la igualdad entre lo recto y lo curvo, Bosut, Calcultif. Etintegro. París, Ansexto, y, Pac. 149. 18 en las curvas polares, 19 incluso se considera la abscisa imaginaria diferencial como paralela a la real, operándose en este sentido, aunque ambas se encuentran en el polo. Más aún, se llega, partiendo de aquí, a la conclusión de que existe semejanza entre dos triángulos, uno de los cuales presenta un ángulo precisamente en el punto de intercesión de ambas líneas, sobre cuyo paralelismo se cifra toda la semejanza, figura 17. 20. Allí donde termina sobre poco más o menos la matemática de lo recto y lo curvo, se abre una nueva trayectoria, casi infinita con 227 la matemática que concibe lo curvo como recto, triángulo diferencial, y lo recto como curvo, curva de primer grado, con una curvatura infinitamente pequeña. O metafísica. Trigonometría. 21. Una vez que la geometría sintética ha agotado las cualidades de un triángulo, considerado de por sí, y ya no tiene nada nuevo que decir acerca de él, se abre un nuevo horizonte a través de un método muy simple y absolutamente dialéctico. El triángulo, ahora, no es considerado ya ni de por sí, sino en relación con otra figura, en relación con el círculo. Todo triángulo rectángulo puede considerarse como formando parte de un círculo. Si la hipotenusa igual R, los catetos serán sínicos, y si un cateto igual R, el otro igual Tg y la hipotenusa igual Sec. De este modo, los lados y los ángulos se comportan entre sí en determinadas y muy distintas relaciones, que sería imposible descubrir y utilizar sin este contacto entre el triángulo y el círculo, y de este modo se desarrolla una teoría totalmente mueva del triángulo, que supera con mucho a la antigua y que puede aplicarse siempre, ya que todo triángulo puede reducirse a dos ángulos rectos. Este desarrollo de la trigonometría, al que se llega partiendo de la geometría sintética, es un buen ejemplo de dialéctica, del modo como esta ve siempre las cosas en su conexión, y no aisladas unas de otras. Identidad y diferencia. La relación dialéctica se contiene ya en el cálculo diferencial, donde dx es infinitamente pequeño y, sin embargo, se manifiesta como eficiente y lo hace todo. Molecula y diferencial. 23 Wiedemann, I.I.PAC. 636-24 Contrapone directamente la distancia finita y la distancia molecular. Sobre los prototipos de lo infinito matemático en el mundo real 25 Sobre Pax. 17-18-26 Concordancia de pensamiento y ser. Lo infinito, en matemáticas. El hecho de que nuestro pensamiento subjetivo y el mundo objetivo se rigen por las mismas leyes, razón por la cual no pueden 228 llegar, en última instancia, a resultados contradictorios entre sí, sino que estos resultados tienen que ser coincidentes, domina en absoluto todo nuestro pensar teórico. Constituye la premisa inconsciente e incondicional de éste. El materialismo del siglo XVIII no llegó a investigar esta premisa más que en cuanto a su contenido, por razón del carácter esencialmente metafísico de aquella concepción. Se limitó a demostrar que el contenido de todo pensamiento y de todo saber se derivan necesariamente de la experiencia sensible, restableciendo el principio de nihil-estim-intellectu, quod non fuerit insensunada se da en el entendimiento que no se diera previamente en los sentidos. Ha sido la moderna filosofía idealista, dialéctica al mismo tiempo, y principalmente Hegel, quien primero ha investigado dicha premisa ateniéndose también a su vida. Pese a las innumerables construcciones caprichosas y fantasías con que aquí nos encontramos, pese a la forma idealista, invertida, de su resultado, de la unidad entre el pensamiento y el ser, es innegable que esta filosofía ha demostrado a la luz de una serie de casos y en los campos más diversos la analogía existente entre los procesos del pensamiento y los procesos naturales e históricos, y a la inversa, y la vigencia de las mismas leyes para todos estos procesos. De otra parte, las modernas ciencias naturales han ampliado el principio según el cual todo contenido discursivo nace de la experiencia de tal modo, que se vienen a tierra sus viejas limitación y formulación metafísicas. Al reconocer la transmisión hereditaria de las cualidades adquiridas, estas ciencias desplazan el sujeto de la experiencia del individuo a la especie. Deja de ser un factor obligado el sujeto individual, con su experiencia propia, desde el momento en que su experiencia individual puede ser suplida hasta cierto punto por los resultados de las experiencias de una serie de antepasados suyos. Así, por ejemplo, el hecho de que cualquier niño de 8 años considere hoy los axiomas matemáticos como verdades evidentes que no requieren demostración, es simplemente el resultado de una herencia acumulada. A un bosquimano o a un negro australiano difícilmente se le inculcarían por medio de la prueba. En esta obra 27 se concibe la dialéctica como la ciencia de las leyes más generales de todo movimiento. Esto significa que sus leyes deben regir tanto para el movimiento en la naturaleza y en la historia humana como para el que se da en el campo del pensamiento. Puede ocurrir que una de estas leyes se reconozca en dos de las tres esferas citadas e incluso en las tres, sin que el rutinario metafísico se percate de que la y por él reconocida es en todos los casos la misma. Pongamos un ejemplo. De todos los progresos teóricos que se conocen, tal vez ninguno represente un triunfo tan alto del espíritu 229 humano como la invención del cálculo infinitesimal, en la segunda mitad del siglo XVII y en alguna parte asistimos a una hazaña pura y exclusiva del espíritu humano, es precisamente aquí. El misterio que todavía rodea a las magnitudes que se manejan en el cálculo infinitesimal, a las diferenciales y a los infinitos de diversos grados, constituye la mejor prueba de que se sigue creyendo que se está, en este terreno, ante puras creaciones e imaginaciones libres 28 del espíritu humano, para las que no se encuentra equivalencia alguna en el mundo objetivo. Pero lo que en realidad ocurre es lo contrario. Todas estas magnitudes imaginarias tienen su modelo en la naturaleza. Nuestra geometría parte de las relaciones del espacio y nuestra aritmética y nuestra álgebra arrancan de magnitudes numéricas que corresponden a nuestras relaciones terrenales y, por tanto, a las magnitudes de los cuerpos que la mecánica llama masas. Masas como las que se dan en la Tierra y son movidas por los hombres. En comparación con ellas, la masa de la Tierra se presenta como algo infinitamente grande, y así, como infinitamente grande, es tratada también por la mecánica terrestre. Radio de la Tierra igual 8, es el principio de toda mecánica en la ley de la gravitación. Pero, no sólo la Tierra, sino todo el sistema solar y las distancias que en él se dan aparecen, a su vez, como magnitudes infinitamente pequeñas, tan pronto como nos ocupamos del sistema planetario, visible para nosotros por medio del telescopio y en sus distancias, mensurables en años luz. Al llegar aquí, estamos, pues, ante un infinito, no ya de primer grado, sino de segundo, y podemos dejar que la fantasía de nuestros lectores se encargue de construirse a su gusto otros infinitos de grado todavía superior, dentro del espacio infinito, si ello le place. Pero las masas terráqueas, los cuerpos con los que opera la mecánica, se hayan formadas, según la concepción que hoy prevalece en física y en química, por moléculas, las partículas mínimas, que ya no pueden dividirse sin destruir la identidad física y química del cuerpo de que se trata. Según los cálculos de W. Thomson, el milímetro de la más pequeña de estas moléculas no puede ser inferior a la 50 millonésima parte de un milímetro. 29 admitamos que la mayor de las moléculas alcance un diámetro de la 25 millonésima parte de un milímetro. Entre la magnitud de esta masa y la mínima habrá siempre una diferencia insignificante, con la que operarán la mecánica, la física e incluso la química. Y, no obstante, esta masa insignificante se hallará dotada de todas las cualidades propias de la masa de que se trata, podrá representar a la masa en el campo de la física y en el de la química y la representará realmente en todas las ecuaciones químicas. En una palabra, tendrá con respecto a la masa de que se trata 230 exactamente las mismas cualidades que la diferencial matemática con respecto a su variable. Sólo que lo que en la diferencial, en la substracción matemática, nos parece misterioso e inexplicable, resulta aquí evidente y palpable, por así decirlo. Ahora bien, la naturaleza opera con estas diferenciales, con las moléculas, exactamente del mismo modo y con arreglo a las mismas leyes que las matemáticas con sus diferenciales abstractas. Así, por ejemplo, tenemos que la diferencial de x3 es igual 3x2 de x, dejando a un lado 3x de x2 y de x3. Si construimos esto geométricamente, obtenemos un cubo con una longitud de lado x, longitud de lado que se amplía en la magnitud infinitamente pequeña de x. Supongamos que este cubo se halle formado por un elemento sublimado, por ejemplo azufre, que las superficies laterales se hallen protegidas y las otras tres libres. Si exponemos este cubo de azufre a una atmósfera de gas sulfúrico y hacemos que su temperatura descienda lo bastante, veremos que el gas sulfúrico se depositará sobre los tres lados del cubo libres. Y nos mantendremos por entero dentro del modo de proceder corriente en la física y en la química si, para representarnos el caso en toda su pureza, suponemos que sobre cada uno de estos tres lados comienza depositándose una capa del espesor de una molécula. La longitud lateral x del cubo ha aumentado en el diámetro de una molécula, de x. El contenido del cubo x3 ha aumentado en la diferencia entre x3 y x3 más 3x2 dx más 3x dx2 más dx3, operación en que podemos prescindir, con el mismo derecho con que lo hacen las matemáticas, de dx3, una molécula, y 3x dx2, tres series de moléculas simplemente estratificadas en orden lineal, de longitud x más dx. El resultado será el mismo. El aumento de la masa del cubo seguirá siendo de 3x2 dx. De un modo riguroso, no se dan en el cubo de azufre ni de x3 ni 3x dx2, por la sencilla razón de que no puede haber dos o tres moléculas en el mismo espacio, y su aumento de masa será, por tanto, exactamente 3x2 dx más 3x dx más dx. Esto se explica por el hecho de que en matemáticas, dx es una magnitud lineal, y en la naturaleza no se dan nunca de por sí, como es sabido, líneas de estas, sin espesor ni anchura, y las abstracciones matemáticas sólo tienen vigencia incondicional en las matemáticas puras. Y, desde el momento en que también éstas hacen caso omiso de 3x dx2 más dx3, no existe diferencia alguna. Y lo mismo ocurre con la evaporación. Cuando en un vaso de agua se evapora la capa molecular superior, la altura del agua, x, desciende entre x y la continua evaporación de una capa molecular tras otra constituyen, de hecho, una diferenciación constante. Y cuando el vapor caliente vuelve a condensarse, en una caldera, en 231 forma de agua por medio de la presión y el enfriamiento, depositándose una capa molecular tras otra, operación en la que podemos prescindir de los factores secundarios o concomitantes que audio libro generado por leer con los oídos.